Música 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 Y le dijo a Elio Ah, él lo hizo Ah puta, que vergones Yo lo amigo, genial Adiós Si, la espalda me faltó Pero después lo voy a hacer Y no el cerote de Cristian Me maquillaba para lo de Benignan Desaprendemos Ellos tienen un duende de Benignan Pero bueno, si se coincide Ay, esa mierda hay que ha golpeado No, 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 no Es que le hace huevo a la luz Y estos hombres Ahí traigo el silicón para ir a ver No, ahorita voy a ver ahí arriba Es aquí, Romeo ¿Qué viste? Es un ame Es un ame No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Fíjate que a mí Esa banda de los cosplays siempre me ha llamado la atención Pero por mi personalidad Y como soy, no siento que encuentre algún día algún personaje para mí Bueno, aunque sí, hay uno de 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 Blue Plus El más es que toca el cello Ah, yo sé Ajá Entonces la calidad de De la gente O si no, lo que hacen para la La brisa también O sea, imagínate esa cantidad de detalles Sería ver con ver Ajá Es ver con ver que O sea, hay alguien que quiere hacer las luchas ondas así Es ver con Sí, es ver con Vaya Vale Darle aire Como la vas a hacer Si escuche que Algunos siento que en el maquillaje mucha de aceite Se baja Antilla huevos Entonces tendría que ser agua, agua sopladas y todo para que el cuerpo vuelva a brillar mira Kevin yo creí que no se iba a ver ese color yo tampoco pensé que se iba a ver nada yo creí que se iba a pagar todo el papel del cuerpo hay que hacer cosas tridimensionales porque yo lo que quiero hacer es especializarme en eso en creación de personajes en 3D para poder imprimirlas y esas figuras impresas en 3D para poder venderles yo voy a ir al otro lado me voy a conseguir el canto puta no 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 Se va a escuchar algo con unaHola red xD Solo que de las covid-19 serían tíos Ya sigan muchos protectores Voy a ser Candy Candy No Alejo Candy Alejo Candy No me acuerdo, así eran así Ah, sí, 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 a huevo, ya me acuerde, así eran No, chiquito, stai No, chiquito, stai No, chiquito, stai